No puedo vivir más sin ti No puedo estar más sin ti, mi amor Yo nunca te olvidaré Nunca lo haré Yo siempre sueño con tu amor Ay, 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 no sé qué hacer Espero sueñes tú también Te llevaré donde tú estés No puedo vivir más sin ti No puedo estar más sin ti, mi amor Yo nunca te olvidaré Nunca lo haré Música Yo siempre sueño con tu amor Ay, 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 no sé qué hacer Espero sueñes tú también Te llevaré Te llevaré donde tú estés No puedo vivir más sin ti, mi amor No puedo vivir más sin ti Nunca lo haré Nunca lo haré Nunca lo haré Gracias por ver el video